Música Amigos a continuación les dejamos con lo mejor de la diosa doméstica Buenos amigos como siempre tu diosa doméstica aquí con unas alternativas decorativas bajo en costo para ustedes Como siempre no podemos gastar mucho dinero en una obra de arte aquí te traigo una alternativa creativa gracias a nuestros amigos en IKEA Con unas estanterías flotantes o repisas flotantes que tenemos aquí floating shelves de IKEA vamos a utilizar tres de ellos Más unos cuadritos que hemos comprado de diferentes tamaños y diferentes colores para poder mezclarlos en lo que es la decoración Vas a necesitar un destornillador y unos tornillos y como puedes ver ya hemos tomado el tiempo por adelantado de medir los floating shelves o estanterías Y bueno lo tenemos puesto y vamos a empezar a decorar Puedes utilizar cualquier fotografía de la familia o también puedes utilizar unas fotos que has imprimido de algunos fotógrafos famosos En este caso yo utilicé todo en blanco y negro porque me gusta el toque de las fotos antiguas Y estoy básicamente enseñando y demostrando las fotos de la familia de nosotros de Cuba Esto es bien facilito para hacer no te demoras mucho y es algo tan fácil que lo puede hacer cualquiera incluso cualquiera mujer No necesitas un hombre para esto Y bueno eso es todo para hoy pero después regresamos con más ideas decorativas Pues ya lo saben amigos son ideas siempre que nos trae Sari Famiglietti para que ustedes puedan ir acondicionando el hogar y todas esas cosas Para la cocina no se la pierdan, en fin, ya lo saben aquí en MiraTV Y para que ustedes se entere además de los eventos de los que puede participar aquí en el área de la Bahía de Tampa y en la ciudad de Orlando Los dejamos a continuación con el calendario comunitario Bueno pues vamos a ver que es lo que está pasando Clarita por acá en la Florida Central Y comenzamos con el Strawberry Festival que hemos venido anunciando, el Festival de las Fresas Del 25 de febrero al 8 de marzo en el 313 North Lemon Street en Plant City Y recuerde que si nos llama al teléfono nuestro se puede ganar boletos hasta las 9 y media de la mañana En el 813-221-3100 para que vaya al Festival de las Fresas Y a partir del 7 de marzo y 8 tenemos el Festival de Música de las Farelas Y los horarios pues están variando según tiene la presentación de Larixa Bacalao El domingo 8 en el Curtis Hickson Park en el 400 North de Ashley Drive Y la información la puede conseguir a través del 813-516-8447 Y esto es aquí en el área de Tampa El 7 de marzo Foro de Salud para Hombres, charlas y chequeos de salud para caballeros De 9 de la mañana a 12 y 30 de la tarde en el USF Marshall Center de la Universidad En el 4202 East Fowler Avenue Hay que hacer citas previas para que sea examinado al 813-708-8629 Y en la ciudad de Orlando marzo 5 y 6 tenemos el coloquio anual de español Desde las 11 de la mañana en la Universidad Central de la Florida Y esto es en el 400 Central Florida Boulevard y en la ciudad de Orlando También el 6 de marzo en Orlando Exhibición de Arte a las 5 de la tarde Esto es gratis en el Faith Arts Village de Orlando 221 de East Colonial Drive Y para el 6 de marzo tenemos la Feria de Salud Y la invitación a empleados del Condado Orange Y sus familiares Esto va a ser en el Renaissance Center en el 3850 South Econolocachi Econolocachi Oye, que bueno está esto A partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde Pero lo voy a practicar para mañana Ya yo me lo sé porque hay veces que tenemos accidentes Allá tengo que mencionarlo Pero bueno, ya lo saben Y si tienen información y tienen algún evento Que quieren que nosotros divulguemos Envíenos la información a info.buenosdiaslatino.com Y con mucho gusto estaremos comunicándosela aquí a todas las personas Info.buenosdiaslatino.com Hay alguien por ahí que... Este mosquito quiere probar el flan que es de nosotros Está al alrededor Bueno, tiempo de irnos a una pausa Pero quédese aquí con nosotros Que al regresar sabrá lo que está pasando hoy con los famosos Y más adelante la segunda parte de Astrología con Emilio Aquí en Buenos Días Latino El show número uno Ya va a empezar Prendelo Prendelo Tú latina Yo latino